¡Me prometiste belleza! ¡Estayman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! ¡Mucho ojo con este imán! ¡Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía! ¡Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre! El Adam plantea nuevos problemas al profesional Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas O con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos con lo que teníamos Pero con el Adam, la carne se torna arcilla ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir y esculpir y esculpir y esculpir y esculpir. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y 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 esculpir. ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Eso está! ¡Solo está! ¿Dijiste que cuidarías de mí? ¿Estabas mintiendo? ¿Por qué me lo estás poniendo tan de fe del... ¡Aaah! ¡Espera! ¡Disponda que se lleven a este alto puesto! ¡Enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Aaah! 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 Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. ¡El mundo lo calificó de genio! He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. ¿La nariz respingona? ¿El hoyuelo en la barbilla? ¿Los grandes pechos? ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Obrigamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? Podría resultar algo más higiénico. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? No estoy acabado. ¡No lo he... Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía y a Stainman. ¡Anímate, hombre! El señor odia a los que se rinden. Puedo oír el estruendo de ese Splicer como si fueran las fallas. Aquí es difícil conseguir explosivos. Pero si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas. O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. ¡Eres un inútil! ¡No eres nada! ¡Ahora! ¡Para comer y pasaremos el día! ¡Aaah! ¡Era! Andrew Ryan, te hace una sencilla pregunta. ¿Eh? ¡Eres un niño desconfiable! ¡Ah! ¡¿A dónde vas?! ¡Ah! 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 ¡Gracias! En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis, que el granjero lo alimente por caridad. ¡Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión! ¡El señor Ryan se picará en mí y seré una estrella! ¡No es demasiado tarde, no es demasiado tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!